Amigos y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, la Shiro de Shiro no Yume Hola, hermanas, que queda payaso el fandom de las Momoland y también la TV Azteca porque ¿dónde crees? A las Momoland les dio la... se contagiaron de la maldita durante sus promociones aquí en la México porque acuérdate tú que la semana pasada llegaron las Momoland a México porque estaban invitadas como invitadas especiales para la final de un programa de la TV Azteca, una televisión mexicana y resulta que ayer durante la transmisión del programa, la conductora pues hijos, ¿saben qué? Las Momoland no van a poder estar en la gran final porque pues a las miembros les dio la... aún no se sabe dónde fue el gran... ya sabemos que en ninguna parte del mundo estamos a salvo porque este tema de la... cualquiera nos puede pasar y además mis comadres de Momoland anduvieron trabajando desde su llegada a México anduvieron en chinga loca yendo a programa y medio de radio, televisión anduvieron por todos lados hay mucha confusión dentro del fandom porque lo que se dijo en el programa de la TV Azteca por la conductora dista mucho de lo que dijo la agencia la agencia de Momoland desde las Coreas ya dio un comunicado confirmando la situación y mencionando que dos de las miembros de Momoland tienen la... solamente dos hasta el momento que estas dos integrantes salieron positivas a las pruebas de PR a pesar de que ya tienen las vacunas pero acordémonos que la vacuna únicamente es como un medio de protección no te hace inmune a la maldita por otro lado en el programa de la TV Azteca dijeron que tres de las miembros habían dado positivo a la maldita y que los estilistas y que el staff básicamente que todo el staff de las Momoland tenían la... y no hermanas aquí en este video vamos a aclarar y también vamos a hablar de lo que está opinando el público extranjero ¡Aaah! porque tus tías las gringas andan ofendidísimas ellas que porque vinieron a México si ya ven como es México si ya ven como... ¡Ay cállate la boca por favor sí! ¡Jota ridícula! porque ahí ya te voy a ver en el Spring Break llegando a Los Cabos y perdóname mi amor pero Los Cabos es México ¡Defastás! en los grandes portales de noticias donde se dio a conocer que las Momoland están en esta situación no faltó la gringa ferrada que ¡Ay! pues para que van a México si aquí en nuestro país está fea la maldita ahí en México está peor pues claro en todos lados bruta esto es a nivel mundial de que ahí echándonos la culpa a nosotras pues como si nosotras hubiéramos inventado el chingado bicho ese o como si nada más en los México existiera ¡Ay! me engoyo con la furia bien cargada ¿eh? antes de comenzar con este video hermana no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones seguirme en todas mis redes sociales te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción una disculpa si me va a sudar mucho pero está haciendo harto calor ¿eh? ¡Ay! no vaya a ser también culpa de los México que haga mucho calor en el mundo empecemos desde el inicio la semana pasada llegaron las momolan a México porque estaban invitadas a un programa de la TV Azteca donde iban a hacer un performance y a raíz de esa aparición y de esa participación que iban a tener en este programa de la televisión mexicana pues la agencia me las manda a los méxicos pero también dijeron ¡Ay! pues vamos a aprovechar ya si van a ir ahí hagan promociones en varios programas de televisión y varios programas de la México estuvieron en mucho programa de radio hasta con el Facundo fueron a la gran entrevista el día de ayer cuando toda esta situación se anunció en ese programa y que las momolan ya no iban a estar presente el fandom dijo ¡Ay! quedamos como payasas otra vez burla hermana pues mira yo siento que la que quedó más como payasa fue la TV Azteca porque mira si nos vamos hacia atrás realmente las momolan tenían como objetivo venir a promocionar a ese programa eso fue el inicio de todo para que momolan decidiera venir a México para que la agencia se convenciera de decir bueno mandenme a las chicas a los méxicos y al final de cuentas el programa al que se suponía que tenían que ir que era como el clímax de todo esto fue el que no pudieron ir entonces más payasa quedó la TV Azteca que el fandom porque mira entrevistas y cosas de momolan de México vamos a tener porque antes de todo esto estuvieron participando como te dije en varios programas de televisión telehit este varios otros programas también programas de Monterrey estuvieron yendo a estaciones de radio entonces contenido de las momolan en México va a haber pero se suponía que la TV Azteca andaba muy aferrada muy presumida porque traía las móviles y pues mira siento yo que más payasa quedó ella porque al final de cuentas el fandom está teniendo contenido de las momolan no necesariamente de esa fuente pero si de alrededor las integrantes que dieron positivo a la maldita fueron Jevin y Nancy esto lo confirmó la agencia de momolan después de que en el programa de ah porque mira este programa hizo una transmisión en vivo el día de ayer y en esa transmisión en vivo se supone que se iban a presentar las integrantes entonces cuando inicia el programa la conductora notifica al público a las personas que estaban viendo el programa que momolan no iba a poder estar presente porque tres ella dijo tres de las integrantes tienen la maldita y luego además todo el staff toda la gente todo su equipo de producción que traen las momolas también tenía la maldita eso fue lo que dijeron ahí el fandom hermana luego fuimos a poner a la virgen de cabeza luego de esto sale la agencia de momolan desde allá de Corea donde da un comunicado y ya nos aclara la situación resulta que las momolan en toda esta agenda que planeó la agencia estuvieron asistiendo a varios programas y en esos programas y en todas estas promociones que tuvieron las momolan algunas de las integrantes empezaron a tener algunas complicaciones de salud pero no de la maldita sino más bien por la altura por la dieta que estaban llevando porque recordemos que la comida mexicana pues es bastante complicada para los estómagos extranjeros les da el gran chorro luego luego porque comemos muy condimentado muy picante muy especiado muy rico la verdad la verdad lo sabe cada quien entonces pues por ahí había como algunos detallitos también se había informado al fandom que algunas de las integrantes estaban sufriendo por el cambio de clima por la altura sobre todo y porque pues hermanas volaron desde el otro lado del mundo hasta este lado y luego ya mis comadres también pues han de venir desveladas acuérdense que momolan está en medio de promociones en corea o sea ellas venían de las promociones de corea no es como que estuvieran de vacaciones y las promociones en mexico no estaban planeadas en el calendario de las momolan tuvieron que hacer un espacio entre las promociones de corea para venir a promocionar a mexico y ahora se van a tener que quedar 15 días acá porque van a tener que hacer cuarentena aquí en los mexicos en el comunicado del día de ayer la agencia notifica todas las integrantes están ya aisladas y que por eso tuvieron que poner pausa a todo el calendario de actividades locales que tenía momolan para seguir promocionando en mexico porque aparentemente todavía iban a estar otros días y ya después se regresaban a las coreas pero muchos fans dijeron ay y por qué las demás integrantes no van si dos nada más tienen la maldita que vayan las demás pues no porque todas estuvieron juntas todas se tienen que aislar y no solamente ellas todo el equipo de producción e incluso hasta los programas a los que fueron a promocionar porque ya estuvieron en varios programas entonces no es como de que hay las que están enfermas son las que no no todas no hemos aprendido llevamos ya casi tres años en pandemia ya sabemos cómo funciona esto que todos los que tienen contacto con las personas que salen positivas se tienen que aislar entonces en este caso es lo mismo porque muchos fans andaban ahí como ay pues que vayan las demás la agencia que no sé qué pues no se puede bruta no te estoy diciendo también la agencia notificó que estas medidas se están tomando porque es prioridad para la agencia la recuperación de las dos integrantes y el bienestar de las demás porque les digo han estado conviviendo todas juntas como que nos dice entre líneas que están monitoreando a las demás integrantes porque como han estado conviviendo todas juntas es posible que en el futuro cualquiera de las otras integrantes pueda salir positiva y por eso es que ahorita están aisladas no dio más información de cómo se encuentran si tienen síntomas en dónde cómo porque nada no han dicho nada ahora ha surgido mucha teoría de dónde pudo haber sido la gran contagiación si fue aquí en los México si ya venían así de Corea fue en el transcurso fue en el aeropuerto fue en el avión sabe hermana mucha gente anda diciendo no no pues es que ya venían así de Corea porque se necesitan 15 días hermana eso fue o sea eso fue cuando era la s*** original cuando no sabíamos nada de esta chingada pero verdad ahorita con la esa chingadera se manifiesta en 2, 3, 4 días en 5 días ya y ya tienen 5 días que llegaron a los México entonces pues mira acabe la posibilidad de que tengan la maldita mexicana la maldita mexicana uy no hombre para una canción cabe la posibilidad de que les haya dado la s*** México no faltaron los comentarios fuera de lugar buscando culparles y lo peor de todo es que no fue el fandom de Momoland el que se puso porque realmente el fandom de Momoland ha tomado esta noticia bastante bien han mandado muchos mensajes positivos a las integrantes y han mandado muchos buenos deseos para su pronta recuperación mientras te digo que por lo menos otros 15 días iban a tener que estar aquí las integrantes porque pues no no se puede viajar no pueden viajar nadie de toda la gente que viene la gastadera porque en que hotel las tendrán hospedadas ahora me pregunto yo quien las viajo las viajo la agencia o las viajo la TV Azteca porque te digo ahí está el pedo se supone que venían porque estaban invitadas a ese programa de la TV Azteca si fue la TV Azteca la que las voló y luego no se presentaron en su programa y luego además las tiene que tener 15 días acá uy no hombre también se informó que otra de las integrantes ha tenido malestares pero les digo es por el tema de la dieta por el tema de la comida por el tema de la altura ha tenido complicaciones y esto ya se sabía porque en redes sociales ya se había estado hablando que las integrantes habían manifestado que tenían algunos problemas como por el cambio de la altura por la presión hay mucho rumor alrededor de toda esta situación luego empezaron a crear los rumores las teorías de que supuestamente después de que se recuperen si se van a presentar en la TV Azteca en algún otro programa de la TV Azteca que van a hacer una presentación todo eso son rumores todo eso no ha sido confirmado por la agencia ni tampoco por la otra televisora todo eso hay que esperar lo primero y lo primordial tal y como lo dijo la agencia en su comunicado es la recuperación de las integrantes y estar monitoreando a toda la gente que viene acompañando a Momolan y a las demás integrantes justamente pues para prevenir que esto se haga más grande o para que las demás integrantes en caso de que no hayan presentado síntomas o no tengan la maldita pues no se vayan a contagiar también mucha gente muchos fans empezaron a hablar de que empezaron a pues primeramente empezaron a culpar a la agencia de que por culpa de la agencia las integrantes pues están sufriendo todo esto hermanas este tema de la contagiación no es un tema únicamente que le concierne a la agencia o solamente a los mexicos o a las Momolan hay un riesgo claramente al venir a promocionar a un país diferente al venir a promocionar en estas circunstancias mundiales se corre un riesgo se supone que todas las agencias y que todo el mundo no solamente las agencias de K-pop no solamente las televisoras o las radio difusoras no se supone que todo el mundo tanto tú como yo se supone que estamos tomando la mayor cantidad de precauciones pero siempre hay un riesgo porque no es algo que se pueda controlar por más que la agencia esté haciendo y esté cuidando si la agencia las está cuidando si la agencia las está sanitizando pruebas a cada rato pero al lugar a donde fueron no hay las medidas también pues claro ahí ya no ya no es responsabilidad de la agencia se sabía que si venían y no solamente a México a cualquier lado del mundo incluso allá en las Coreas allá en Corea sabemos cómo está la situación de la maldita porque a diario tenemos noticias que algún integrante de algún grupo de K-pop algún drama algún conductor alguna persona en todo el mundo cuántos casos hay nada más aquí en la México como que tratar de culpar a la agencia por situaciones que no se pueden controlar porque es algo a nivel mundial pues si está como mejor hay que enfocarnos en otra cosa luego además que querían que las mandaran en una burbuja en un traje de burbuja mis comadres ahí con plástico de burbuja para que pues no hermanas pues también luego muchas personas empezaron a decir ay pues es que las mandaron sin cubrebocas yo vi unos videos de una presentación de un showcito que dieron en un campito en un picnic creo que se llamó no me acuerdo quién lo organizó y ellas estaban bastante alejadas del público porque el público estaba como a 15 metros hasta allá y el escenario estaba hasta por acá y si no tenían cubrebocas pero porque estaban en el escenario pero estaba todo el mundo bien alejadísimo entonces hasta empezaron ya mira es que a la gente nada le gusta porque en esos videos en esos tiktoks donde se veía que estaban bien alejados del público también empezaron ay pues para que las invitan están como a un kilómetro de lejos así para que o sea quién los entiende pues ay no hombre estoy bien enojado es que la gente no hasta que les estalle un puente en el culantro van a quedar conformes nada les parece nada les gusta si están muy lejos que están muy lejos si están muy cerca que por qué están muy cerca que si tienen cubrebocas por qué traen cubrebocas que si hacen playback por qué hacen lip sync que si cantan en vivo ay por qué cantaron en vivo nada les gusta señor productor entonces aquí estamos jugando los mejores deseos y la mejor buena vibra a todas las integrantes de Momoland no solamente a las dos integrantes que ya dieron positivo sino a todas porque me imagino el estrés en el que están porque no están en su país y porque luego además así que digas uy que bárbara la México tiene la mejor infraestructura pues no genéticas diferentes genéticas diferentes entonces también quieras o no eso puede causar un poquito de estrés luego además ellas no y la gente que está alrededor de ellas que no habla español ay no hombre claro han de tener gente que esté traduciéndoles y todo pero el no poder expresarse de manera así fluida con el exterior sino más que entre ellos sí ha de ser estresante y luego tenerse que llenar todavía 15 días y luego además si les está haciendo daño la comida y la altura el fandom que se puso muy loco y par ay que bárbaro que bruta fue el fandom de Estados Unidos ellas cuando se dio a conocer la noticia en diversos medios de comunicación tanto de Corea como de este lado del mundo las fanáticas de allá de los United States las gringas uy pero atacadísimas atacadas y no en contra de las momolas ni de la agencia en contra de los México en contra de nosotras que pa que vienen a México si México está de la chingada con la maldita y que no sé qué ay mi amor allá ustedes también allá allá más brutas ustedes porque ustedes están peor ay pero las gringas ahí para la agencia para que las manda a los México si ya ven como están los México para que van a México mejor hubieran venido a Estados Unidos pero para que los mandan a la tam y empezaron a meter a otros grupos de Kpop ay yo dije ay basta desactivenle el internet a todas las gringas ya de una vez ay no hombre no hubiera yo tenido un chingado bloqueador de internet les bloqueo el internet a todas para que por las cerradas pero las quiero comadres pero ya relájense con las México todo el mundo está así y no es culpa ni de la agencia ni de las momolas ni de los México claro México no es el país que mejor ha manejado esto evidentemente no pero ningún país lo ha manejado de manera correcta tampoco es como que aquí en los México la inventamos pero si hermanos hubo muchos comentarios muy pues si bastante en contra de los México principalmente en los medios de comunicación de allá de las comadres de allá que del primer mundo y las comadres de allá fueron las únicas porque de otros lados todos los comentarios se iban a mensajes positivos a las integrantes se acuerdan que yo en el primer video donde les platiqué sobre que las momolas venían a México les dije se acuerdan que les dije ojalá la agencia haga su chamba ojalá la agencia haya hecho su trabajo y me las cuide porque aquí en los México el tema de la maldita está culero y aquí no es como que ay aquí ya no hay no y mira yo no quiero decir que soy yo bruja por eso no se presentaron en el programa de la TV Azteca porque a estas alturas todavía hay mucha gente que no sabe por qué no se presentaron mucha gente piensa que la TV Azteca nada más las utilizó nada más utilizó su imagen o que las integrantes cancelaron de último no hermanas fue por una situación les mandamos toda la buena vibra a mis comadres de Momoland y les va a llegar rápido porque están aquí nada más cerquita estamos en el mismo territorio entonces mándenle la vibra buena a las Momoland porque les va a llegar rápido ya no va a tener que viajar hasta Corea ahora viaja aquí nada más dentro del territorio viaje nacional va a ser entonces va a llegar rápido mándenle las buenas vibras a las integrantes dejen comentarios bonitos en sus redes sociales no dejen comentarios haciendo referencia a como toda la situación mejor manden mensajes de aliento o sea un corazoncito ay que guapa se ven o cosas así no sé que bonito andan por aquí en los México prueben el esquite prueben un elote esto ponganles para que no estén estresadas con este tema y que la gente siga hablando de toda esta situación recuerden que yo soy Shiro esto fue chisme coloriano y la sudoración porque ya estoy sudando bien feo y nos vemos hasta el próximo video bye bye y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video